No sé, me lo pasé igual. Y encima me hizo un dibujo súper chachi. ¿Te lo enseño? Vale, a ver, eh... Mira. ¿Ah, qué mola? Sí. Yo le regalé una sodera, que también era la hostia. Que, a ver, no es un viaje a Roma. Hola, chicas. Hey. Hola. ¿Qué tal? Eh, me voy yendo. Oye, ¿quieres que te llevas a algún lado? Eh, no, no hace falta. ¿No? Que te veo en la fiesta de Alejandro, ¿no? Eh, no, no, no voy a ir. Tía, ¿qué dices? Pero vente, si ya sois amiguis, ¿no? Que demás. Tía, hay que cotillear sobre la casa. Habrá bodega, habrá piscina. Las dos, quizá, quién sabe. Venga, vente, que se va a liar. No, es que no puedo. Eres una feca. Pero bueno, ya os contaré qué tal. Bye. Chao. Venga. ¿Y ibas a ir a la fiesta de tu ex? No. No me esperabas todo de ti. Después de lo de anoche. Esto, de verdad. Que no. O sea, lo único es que Cris no lo sabía porque quería darle largas. Porque si se lo digo, se ponen súper pesadas a insistirme. Y ya está. Eso no fue así, Nora. Me dijiste que íbamos a quedar con tus amigas el sábado. Me mentiste en la puta cara. ¿Qué pasa, que aún te gusta tu ex? Sabes que no. No, yo ya no sé nada. Porque me dices una cosa, pero haces la contrario. Perdón. Pero venga, no te pongas así. ¿Y cómo quieres que me ponga? Pensaba que entre nosotros no había secretos. A ver, ¿por qué coño no me lo contaste, tía? Pues, yo no quería que te rayaras. No quería que pasara precisamente esto. Quería evitar discutir porque es que no tenemos ningún motivo. No, si al final lo habrás hecho por mí. Me da mierda de excusa, tía. No, no es una excusa. Mira, déjalo, ¿vale? Ya he pasado por todo esto. No me gusta ni que me mientan ni que me maren. Lo sabes y aún así lo haces. No, Miquel, venga. Por favor, vamos a hablar. Es que yo no quiero hablar más, ¿vale? Miquel, por favor. He dicho que no. Mira, si sigo hablando voy a decir cosas que no quiero. Por cierto, tu hermana te ha montado una fiesta sorpresa por tu cumple. Tenía que llevarte luego, pero como comprenderás después de esto, no tengo muchas ganas de ir. Lo siento. No, 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 no.